HCH Policial Muchas gracias, buenos días. A continuación presentamos el resumen de noticias policiales en el Distrito Central y sus alrededores. Ayer agentes asignados a la sección de delitos especiales de la Dirección Policial de Investigaciones capturaron a Alcidas Antonio Martínez Moncada, de 41 años de edad, originario de la bodega Santa Ana, al sur de Francisco Morazán, por suponerlo responsable del delito de violación. Le han dado detención de manera flagrante a este individuo de 41 años de edad, quien es originario y residente de la comunidad de la bodega, jurisdicción del municipio de Santa Ana, departamento de Francisco Morazán. La detención se ha registrado a inmediaciones de la sexta avenida de Comayagüela, pues en la cercanía de un centro comercial que está en ese sector. Y es que, pues, de acuerdo a las investigaciones que se han seguido de manera estrecha y coordinada con la Fiscalía Especial del Ministerio Público, a este individuo se le supone responsable de los delitos de violación especial y otras agresiones sexuales en perjuicio de dos menores de edad de 11 y 8 años de edad. Asimismo, agentes antisecuestro de la Dirección Policial de Investigaciones capturaron a una pareja por suponer los responsables del delito de secuestro. Ellos fueron identificados como Eneo Abel Urbina Jurado y su esposa Amanda Raquel Martínez Pineda. Miembros de la unidad de antisecuestro de esta dirección han ejecutado una orden de captura en contra del que se considera el cabecilla de una banda delincuencial dedicada al secuestro en esa zona. Esta persona es conocida con el alias del Pizarrín, de 41 años de edad, y su esposa, de 30 años de edad. Más de 40 cuerpos permanecen en la morgue del Ministerio Público en Tegucigalpa, que aún no han sido reclamados. Varios de ellos ya están identificados, otros continúan como desconocidos. Además, el personal del Laboratorio de Documentología Forense entregó el informe de actividades de enero a julio de este año. Pues en los cuartos fríos del Departamento de Patología Forense hay más de 40 cuerpos que no han sido reclamados por sus familiares. Muchos de estos cadáveres plenamente identificados, otros de calidad desconocidos y otros que están a la espera de los resultados de ADN que les realizó el Laboratorio de Cerelogía Forense. De estos cuerpos que están en los cuartos fríos de Medicina Forense, tienen ya más de tres meses de estar acá. Hay cuerpos solo de Comayagua, tenemos seis. Hay uno de Catacamas, uno de La Paz. Cinco que los levantamientos cadavéricos fueron en el Hospital Escuela, hay de Siguatepeque. También tenemos de Nacaome. Tenemos tres cuerpos de Olancho, uno de Choluteca y uno de Dalí. Y recordemos que esta morgue del Ministerio Público cubre todos los que es Centro Sur, Centro Oriente. Es así que hacemos un llamado a los familiares para que se acerquen a las oficinas forenses a reclamar los restos de sus familiares. No siendo así, pues ya se tiene programada la tercera inhumación del año. Recordemos que ya se hicieron dos en lo que va del año. Asimismo, las autoridades de la Dirección General de Medicina Forense reportaron la entrega, ingreso e identificación de otros cuerpos. Desde el pasado 29 de julio, permanecía en los fríos depósitos de la morgue del Ministerio Público, el cuerpo de un supuesto miembro de la pandilla 18, que fue encontrado sin vida en el barrio La Granja. Según las autoridades, era originario del hermano país salvadoreño. El ahora fallecido fue identificado como Vidal de Jesús Cárcamo. En las próximas horas, será entregado a su familia. Se conoció que tenía más de 15 años de permanecer en Honduras. Era padre de un niño de meses de nacido. Asimismo, ayer fue retirado el cuerpo de Mariano Medina Palacios, quien murió en el Hospital Santa Teresa en Comayagua. Autoridades del Ministerio Público lo trasladaron a la morgue en la capital para su respectiva autopsia, de donde fue retirado y trasladado a su lugar de origen. Asimismo, ingresó el cuerpo de Johnny Alberto Cruz Medina, quien murió de manera violenta en la ciudad de Jutical, Paolancho. Hasta ayer, no se habían presentado familiares a la morgue del Ministerio Público. Después de permanecer más de 10 días, ayer fue entregado el cuerpo de Isaac Antonio Coelho Centeno, de 22 años de edad, originario del Distrito Central, quien fue asesinado el pasado 9 de agosto en la ciudad de Comayagua. Ayer, sus familiares lo retiraron de la morgue capitalina y de inmediato fue sepultado en el cementerio Los Ángeles. La Fiscalía Regional de Comayagua trasladó ayer a la morgue capitalina el cuerpo de Santos Inocente Benítez Ramos, de 43 años de edad. La Dirección Policial de Investigaciones, a través del Centro Antipandillas Transnacional y miembros de las Fuerzas Especiales, además de un juez ejecutor, llevaron a cabo ayer allanamientos en la cuesta número 1 en Comayagüela. El propósito de estas operaciones era justamente la saturación y la identificación de estos miembros de estructuras que están alojados en ese sector, información que se manejó de esa manera. Y los investigadores están en este momento diligenciando todos los indicios y la información recolectada en el sector. En otras operaciones, las autoridades policiales capturaron a un supuesto miembro activo de la Mara MS-13, a quienes decomisaron armas y una granada. El detenido fue identificado como José Luis Flores Albarenga, alias El Guicho. Le dieron detención a este individuo que, pues de acuerdo a las investigaciones realizadas, es miembro activo de la estructura de la Mara MS-13, con el rango de gatillero dentro de esta organización criminal. A él se le conoce con el alias El Guicho, de 33 años de edad. Ya se le seguían investigaciones por parte de la DPI a este individuo, por suponerlo responsable de delitos de asesinatos y tráfico de drogas en ese sector de San Lorenzo. De manera flagrante, este individuo fue remitido por los delitos de portación ilegal de armas de fuego, de uso comercial, así como por la tenencia ilegal de material prohibido, o en este caso la granada de fragmentación, y por el tráfico ilícito de drogas. Con supuesta droga y armas, fue capturado un hombre en la colonia Nueva Suyapa, sector 17 de septiembre. Según autoridades, el detenido disparó contra los uniformados. Se reporta la captura de un ciudadano en el sector de la Nueva Suyapa, específicamente sector 17 de septiembre. Esta persona, al ver la presencia de la policía militar, comenzó a disparar contra los miembros de la institución. Afortunadamente no se reportaron heridos. Posteriormente fue detenido y se le ha decomisado una pistola calibre 9 milímetros. También se le ha encontrado un cargador, 7 cartuchos sin percutar y 20 bolsitas con supuesta marihuana. Esta persona fue remitida a la fiscalía, acusada por los delitos de portación ilegal de armas de fuego, de uso comercial, también tráfico de drogas y atentado contra la seguridad del Estado de Honduras. Asimismo, en otros operativos efectuados por autoridades de la Policía Militar del Orden Público, capturaron en el retén de la colonia Villa Vieja a un joven de 15 años de edad, a quienes decomisaron una pistola con un cargador y 11 cartuchos sin percutir. De inmediato fue remitido a la fiscalía por el delito de portación ilegal de armas de fuego, de uso comercial. Para HCH Noticias, con imágenes de José José Guerra, Gerson López y Manuel Rojas Cuadras, y la edición de Gustavo Cortés, les informó Nelson Sorto. HCH Policial